No viví, pensé que todo lo que aquí Se viene aquí a sentir, no es que no es así Y hoy la vida se ríe, y yo, y yo Creen que hay que irme a tu amor Te diré el sonido a mí Y hoy la vida se ríe, y yo, y yo Creen que hay que irme a tu amor Y hoy la vida se ríe, y yo, y yo Creen que hay que irme a tu amor No faltas y no olvidas tus besos No faltas y no olvidas tus besos No faltas y no olvidas tus besos Así es mica, y no fue tan fácil pero miren la hora chiquitita Eres el sentido de mí, el desgusto de objeto Y todo es por ti, tu estrella de mi Tu amor al mar, su amor, mi amor, mi amor El infierno es tu amor No faltas sin olvidar tus besos, no, no, no No faltas sin olvidar tu cuerpo, no No faltas sin olvidar tu cuerpo, no No faltas sin olvidar tus besos, no, no No faltas sin olvidar tu cuerpo, no, no No faltas sin olvidar tu cuerpo, no ¡Suscríbete al canal!